Bueno, lo bueno es que no se pierden las cargas por morir. Esas sierras que simplemente pegan bien. ¡La tornilla! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Necesito más tape. ¡No, no, 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 no! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! Los impulsos están llenos. Ya, ya tengo impulsos. Bueno. Mis bolsas están llenas. Estos dos de acá arriba. Ajá. Ah, entonces ha sido diez y cuatro. Ah, muy bien. Ahora sí tengo que regresarme a... ...porque hay un montón de huevados aquí.